Ok, tenemos un Terran color rojo Diamante Eroquix Vamos a ver, Macro Game o Chis Game Que es lo que él va a hacer, porque voy a jugar dependiendo de lo que él haga Yo voy a adaptarme a la situación Ah, mala pared de Reaper ahí, muy mala de mi parte, terrible Sentía que aquí llegaba una construcción, me parece raro Creo que sí llega, pero... Es raro, aquí debería poder construirse algo No es gran problema, se tapa con un pilón nomás También depende si hace rush de Reaper, si no, no es necesario Esta parece... está mal hecha, el pilón va acá Me olvidé completamente Lo que pasa cuando dejas jugar No, aquí va a haber un hueco, si pongo el cibernético Sí, hay un hueco, hay un huequito pequeño El Reaper va a entrar, pero... No hay problema Todo bajo control No es para tanto, eh Viene de frente a la pared, sabe jugar Sabe que eso se puede cerrar Vale Vamos a verificar que no está haciendo ningún proxy Y ahí vamos a ver que no hay algún que era atrás Y nada más No me robes el gas, gracias Se me podía haber robado, de hecho No lo estaba cubriendo A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un Reaper Una gasera Ya, se expandió, normal Tenemos un macro game decente Se viene el Reaper No hay apuro, así que... Por ahora Vamos a ver si hay este... Acá algo No viví, si había búnker, bueno Oh, ese pilón es para... Cerrar el Reaper que venga Igual, se vino por la entrada Pero podría haber subido por la rampa ¡Opale! Vamos a scoutear Y como es normal game Vamos a simplemente sacar nuestra tecnología Robotic Twilight Lo mejor Nada Esto es un... Robotic Twilight Son de un juego seguro Vamos a meter Cronobusts Y dejamos el Stalker acá Con este sacamos info Ojo, se viene un... ¿Qué verga? ¿Para qué viene el... Pobrero? Medio raro eso Parece que se le fue la mano, creo Quería scoutear, pero ya no había tiempo de ingreso Tenía... Dos unidades ahí Ciclón con marinos ¿Qué es esto? Ya Ok Combinación de ciclón con marinos O algo así La verdad que no Vamos a poner Dos celbates Y un pilón acá Por si acaso No es un ataque malo Pero es medio raro Que saque ciclón tan rápido Está como que traumado Esto Se está embollando para hacer algo Pero no sé qué verga está haciendo Tres fábricas ¿Qué va? ¿Qué carajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Más ciclones? ¿Ciclones en masa? ¿Ciclones? ¿Ciclones con tanques en masa? ¿Cómo? ¿Mec? ¿Algo así? ¿O TORS? No sé Vamos a ver Me concentro acá Porque no entiendo su juego Liberador Tanque Ciclón Ok Voy a sacar otro Inmortal Antes de expandirme Porque la verdad es que no entiendo su ataque Dos entries ¿Qué es esto? Ok Se vienen dos liberadores Voy a dejar Acá cuatro unidades Y acá Tres Para cubrir Porque la verdad es que no entiendo bien su ataque Sinceramente Nada ¿Va a atacar con puro tanque? No lo entiendo Sinceramente Ok Y falta otro ciclón acá creo Liberador Perdón No Ok Pensé que faltaba otro liberador Bueno Ahora debería ya atacar con todo Porque es un molín de dos bases Creo No sé qué es esto Pero Es muy raro Es un ataque muy raro Creo que Si le saco silots en masa Le gano Si Voy a dejar de hacer este Gasera Y le voy a reventar la tercera Vamos a dejar la producción de gas No la necesito Y Vamos a sacar mineral de acá Y nada más Y vamos a empezar a sacar un montón de silots Y vamos a ir Por la tercera base Vamos a reventarle esto Para que no saque economía Si no se va a ir muy greedy Muy económico De esa manera Le reviento la tercera Y yo me expando acá Ok Ahora tenemos que rezar Para que no nos cague Porque Si es posible que nos jodan Mi templo de archivo está un poco tarde Podría haberlo hecho antes Estoy haciendo un molín de tres bases ahorita Pero de ahí puedo transicionar ¿Qué me trae obrero a cabo? ¿Qué me trae obrero a cabo? Tiene demasiados tanques Esto Es muy tortuga Pero No está mal Pero están como que muy al aire Los tanques Bueno Ahí vamos Puede que me joda Sí Puede que me friegue Pero Voy a activar mi escudo Bueno Ahí vamos Para que no se vuelva Este tipo quiere hacer un juego greedy Quiere sacar puro tanque No más Vamos a agarrar los tanques No más Sí De esta manera Y Prácticamente los hilos hacen su chamba Ok Ya Esto es para irnos para atrás Y seguimos jugando Ahora voy a sacar acá Ok Eso solo fue para retrasarlo Ok Yo soy el espíritu de la oscuridad El versículo Es completo Y Vuelve a sacarme tanques Ya Ok Bueno Vamos a atacar de nuevo la tercera Es un ataque Está jugando raro Pero Vamos Ya Lo que estamos haciendo acá es evitar Que saque Mucha Economía Eso es lo que estamos evitando Lo que voy a hacer ahora es ver Que no tenga Una cuarta base acá Que es muy probable que la tenga Porque tiene el círculo Pero el tipo Se emperra en seguir esta base Eso es lo que me da risa Así que vamos a seguir atacándole acá No hay problema Le seguimos atacando acá Porque El tipo no quiere dejar esta base No sé por qué Tres gateway más Pilón Y nada más Tenemos que seguir jugando Tomás Me voy a expandir a su costado Y Vamos de nuevo Porque No está haciendo nada Increíble Está solamente Siendo muy económico Pero no No tiene Mayor Defensa Está muy confiado Acá Voy a eliminar A los obreros Y como se dan cuenta Solamente lo estoy jodiendo Y así voy haciendo Hora Creo que esta base Está muy cerca Pero Necesito Shelbates Acá Este observador Necesito que tú me veas Si tiene una base Acá A este tipo Se le podría llamar Un Terran Tortuga Económica Porque está cambiando Pero Los arcontes Son buenísimos Para lo que hace El Terran Por si acaso Por eso he sacado Arcontes en mancha Este lo pueden ver Para atrás Está mal Está acá Está muy cerca Y bueno Procedo a seguir Vamos a transicionar Y seguimos jugando Gané la batalla Me voy para atrás Y ahora vamos a cambiar De lugar ¿Por qué? Porque vamos a atacar Esta base Lo que ustedes van a querer hacer Contra un Terran Grady Que se va a lo económico Como este Es Reventar en la base Eso es lo más importante Porque si dejan Que se expanda No van a poder pararlo Y es muy fuerte Ok Me está atacando Acá Pero Esta base Ah Solamente me está atacando Ok Con motos Ok Esta base Ojo Esta base La puede reparar Voy a centrarme En los obreros Cuando el Terran Tenga una base Que se puede reparar Solo maten Solo maten los obreros Ok Los obreros No importa la base Ya está Listo Ahí la cagué fuerte Le maté a varios obreros Pero la cagué también Bastante Vamos a tener una oleada De gente acá No he sacado No he sacado otro No me hagan el tiempo Voy a tener un pilón Acá Ok Ok Necesito cubrir esto Ya Necesito cubrir esto Obligatoriamente Obligatoriamente Necesito cubrir esto Activamos la batería Sí Juega muy bien En Terran Juega bien Juega bien Es más Siento que tiene otra base acá Ok Sí Juega muy bien Sinceramente Ok Ok Acá no tiene otra base Por ahora Igual Voy a atacar De nuevo esta base Y viene a atacar Ojo Viene de nuevo O sea Los obreros Moverlos Y vamos a Hacerle un sandwich Acá Al micro De De esta manera Y nos falta todavía esto Y vamos a expandirnos Acá Y vamos a sacar Puro Silota Y vamos a atacar Ahorita mismo Está sacando Todo el mineral De acá Los Terran No La economía Nunca se les sacaba Explotan mucho mineral Tengan cuidado acá Ya Porque se pueden confiar Vamos a reventar Esta base Vamos a eliminar Primero A las unidades Bien Vamos a regresar De nuevo Vamos a crear Arcontes Para que Defiendan Escudo Vámonos Para atrás Contra un Terran Como este Tienen que jugar Con paciencia Si no tienen paciencia Perdieron todo Ok Todo Pero todo No es broma La paciencia Es fundamental Porque tienes que ir Reventándole la economía Poco a poco Nada más Sus tropas No son débiles Entonces tienes que Reventar la economía Para este Es bueno el trueno Si rompen sus obreros Pero no he tenido tiempo Si se dan cuenta No deja de sacar Unidades Porque es un Terran Mech Y está Priorizando mucho Su economía Lo cual es la idea Del ataque Así que vamos a reventar La base una vez Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si tenemos más fuerza Y Ya sería ya Deberíamos haber ganado Ahorita ya Al 100% Sin dudas Vamos a sacar Escudo Y vamos a ver Que no tenga expansión Acá Muy buen juego Muy buen juego Muy buen juego Esta es la manera De ganarle a un Terran Económico Ok Entonces Ya vieron todo En este video Este fue Cómo ganarle un Terran Que prioriza su economía Es un Terran Tortuga Se le llama Terran Tortuga Porque campea Pero tiene estilo No es un camper feo Es un camper bueno Saca tanques Si Y aparte Que saca tanques También Se va expandiendo Cubriendo con tanques Arriba abajo De ahí saca Mech Que es todo lo que sea Pesado Como Estos Helions Así que Fuertísimo Que ya tenías Otra expansión ¿Cuál es la idea De estos Terrans? Tienen que tener mucha paciencia Si son protos Porque se pueden confiar Y si se dan cuenta Lo que yo hacía Era Reventar sus obreros E irme para atrás Esa es la idea Reventar obreros E irse para atrás No se puede quedar mucho tiempo Porque van a perder A sus unidades Entonces A estos Terrans Tienen que jugarle ustedes Con paciencia Revientan su economía O sea Sus obreros Se van para atrás Revientan sus obreros Se van para atrás Poco a poco Van entrando Y poco a poco Se van expandiendo ¿Qué pasa con la raza Terran? La raza Terran Puede sacar Mucha gente Con solamente Dos bases El protos Necesita mínimo El doble De lo que tiene el Terran Para sacar gente Por ejemplo El Terran puede jugarte A dos bases Y saca La misma cantidad De protos El protos Para sacar Esa misma cantidad De gente El Terran Tiene que jugar Al doble A cuatro bases No a dos bases Por ejemplo Este Terran Estaba jugando a Cuatro bases Y yo estoy A una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Casi No es el doble Pero estaba a tres Y yo estaba A una Dos Tres Cuatro Cinco Seis De ahí se fue acá Y yo ya me expandí acá Pude haberme expandido Más rápido acá Ok Pero ya es más micro De mi parte Así que Esa es la idea Paciencia Expanderse Romper obreros Y los arcontes Y las unidades Que he sacado Los hilos rápidos Son muy buenos Para la defensa Porque tienen mucho escudo ¿Verdad? También es bueno Los inmortals Y los truenos Los rayos Para reventar Los obreros Y que no reparen Los command centers Hay Terrans más jodidos Todavía que sacan Igual que ahorita Pero también lo combinan Con battle cruisers Eso es más difícil Todavía de parar Porque tienes que sacar Aéreo A veces es obligatorio Así que No Aunque el battle cruiser Es bueno A los arcontes Son buenos Contra el battle cruiser Así que Estas unidades Que he sacado Los va a ayudar mucho Contra un Terran Tortuga Que prioriza Su economía Greedy Significa Jugador Que prioriza Su economía Muchísimo Antes que sus unidades Aunque El Terran Aquí es Greedy Se vuelve económico Porque sabe Que los tanques Lo defienden un montón He eliminado 222 unidades Descontando a los obreros Como 180 unidades Tanques Y estas cosas Duras De fuego Géleos Muy buena partida Sólida partida Y difícil partida Sinceramente Buen Terran Jugada decente Jugada decente Si se dan cuenta Miren Yo tengo 48.175 De mineral El tiene 39.225 De mineral Tiene Prácticamente 10.000 De mineral Menos Y ha sacado La misma cantidad De gente Que yo Solamente por mil Les digo El Terran Absorbe Todo el mineral Y lo saca Y lo saca Y lo saca Por eso Nunca se confían Como protos Muchos protos Pierden Porque se confían Contra un Terran Y no saben Priorizar a los obreros Primero lo que se ataca Son los obreros No la base Que ataca Porque si los Terran Tienen una base Que ataca No la van a poder Romper muy rápido Si tienen malas unidades Y si no eliminan Sus obreros Primero son los obreros Los obreros Son los que dan Los minerales La base Obviamente Sirve Pero lo que Más sirve Son los obreros Reventarlos He tenido que ir Con mucha paciencia Mucha cautela Jugarle un Terran Tortuga Que se va Lo económico Es como una cirugía Hay que ser muy cuidadoso Si se dan cuenta Aquí El Terran Tenía más economía Que yo Pero aquí Le reventé Los obreros De ahí Se recuperó Súper rápido Los Terran Tienen la habilidad De recuperarse Súper rápido La economía Y le reventé De nuevo La economía Y me demoré Aquí se recuperó Aquí le reventé Por eso Su gente No acababa Y la mayoría De tiempo Yo he tenido Mejor Unidades Por eso Me iba para atrás ¿Por qué? Porque como tengo Mejor unidades No las puedo desperdiciar Y votar al tacho En una batalla Mucha gente Vota sus unidades Tienen que hacer cuidado Bien chicos Eso fue una buena partida